¡Adiós, chicos! Hace unas semanas hablamos de los galanes más 40 que estaban solteritos, sin apuros y en su mejor momento. Bueno, hoy les toca a ellas, que están espléndidas y disfrutando de la vida sin necesidad de tener una pareja. ¡Empecemos! ¡Em Jong-Hua! Es una artista multitalentos, actriz, cantante, considerada para algunos como la Madonna coreana. Realmente marcó una época, ya que tiene más de 30 años de trayectoria. Muchas grandes artistas la nombraron como su fuente de inspiración, como modelo a seguir, como Yori, Hyona y Hwasa. Hizo un montón de películas y dramas, además de su carrera musical. Uno de los últimos dramas fue Our Blues. Tiene 54 años, estuvo de novia con un modelo y también un empresario, pero no llegaron al altar. Por el momento dice que está súper bien, cómoda, activa. Recientemente estuvo en un programa de televisión con Yori, Hwasa, Poa y Kimon-sun y está por hacer un comeback, un concierto solista después de 20 años. Pet, una actriz de trayectoria, si la sabe, multipremiada por su versatilidad en la actuación. Seguramente la habrás visto en al menos uno de sus títulos, por ejemplo la película Broker o en numerosas series de Netflix como Sense8, Kingdom o The Silent Sea. Tiene 25 años de trayectoria y comenzó como modelo con su metro 70. ¿Cuántos años tiene? 44 añitos. Es una de las pioneras en incursionar en Hollywood. Entre actrices coreanas con la película Cloud Atlas, con Tom Hanks, Halle Berry, Susan Sarandon, entre otras celebridades. Y esta película fue muy importante para su corazón porque allí conoció al actor británico Jim Stargast, con quien estuvo de novia, aunque después se separaron. Y antes también estuvo de novia con el actor Shin Ha-kyun. Hola, soy Jinny y gracias por estar acá en Jinny Channel informándote todo sobre la cultura coreana, noticias de Corea. Te quiero invitar a que hagas clic en el botón suscribirse y con la campanita. Kim Hye-su es una reina actriz con más de 35 años de experiencia. Tiene en su haber como 40 películas, 50 dramas. Recibió premios, pero de todo tipo. La verdad que es una leyenda. Tiene 53 años. Recientemente la habrán visto en Juvenile Justice o Under the Queen's Umbrella en Netflix. Estuvo en una relación con el actor Yoo Hee-jin de la misma edad, pero se separaron. Dicen que la actriz tuvo muchísimos pretendientes de a montones, pero que por alguna razón no quiso formalizar. Un rumor que suena es la relación familiar de ella. Su madre es apuntada como alguien que se oponía a que su hija se casara. Bueno, es conocido que la actriz cortó prácticamente relación con la madre. Luego de muchos años en que le estuvo pagando las deudas que la madre contraía. Park Seo-hyun es una reconocida conductora de televisión y radio con 30 años de trayectoria. Es actriz también. Tal vez la conocen por ser súper fan de artistas de K-pop. Porque, bueno, en sus programas la suelen visitar un montón de artistas y entabla entrañables relaciones de amistad con ellos. Hasta a punto de recordar los años de nacimiento de cada uno, conocer sus agendas, sus gustos. Tiene 52 años. El caso de ella es particular porque recientemente en un programa de televisión reveló un problema que tiene. Que es de olvidarse de las caras, de situaciones, de nombres. Realmente dijo que era una situación muy seria porque ella se suele olvidar inclusive con quién tuvo una reunión, por ejemplo. Y apuntaba a esa situación como una posible causa de no poder mantener una relación estable. Porque la otra persona, claro, como ella se olvida de muchas cosas, siente que, bueno, ella no tiene interés. No se acuerda de los aniversarios, de otras fechas, de sus gustos. Bueno, parece que vivió así toda la vida y recientemente ahora, al parecer, tuvo un diagnóstico un poquito más certero. Comentó que de verdad esta condición le trajo muchos problemas en las relaciones humanas. Y ni hablar, ¿no? De las relaciones de pareja. Que sufre mucho por ello. Hasta tiene miedo a encontrarse con gente por si después se olvida y queda mal. Bueno, esperemos que pueda tratarse y mejorar. Choo Yo Jong es nuestra protagonista ahora. Es nada más ni menos que la actriz de la multipremiada película Parasite. Que trazó un hito en la historia del cine coreano al arrasar con los premios Oscars. La primera película en idioma no inglés en ganar la categoría de mejor película. Con más de 25 años de trayectoria en la actuación. Ha estado en muchísimas películas y dramas como High Class, Cheat on me if you can, Women of 9 Billions. Tiene 42 años y prácticamente no se le conoció una relación pública. Sí, hubo versiones de que se estaba viendo con un hombre extranjero que conoció en un viaje. Pero que, al parecer, resultó ser que tenía novia. Bueno, en fin, no sabemos si fue verdad. En diferentes entrevistas, cuando se le preguntaba si quería tener una pareja, ella solía decir que estaba bien así. Que ella disfruta de la soltería y que se estaba enfocando en su carrera. Han Ji Min es considerada como la actriz con el rostro de eterna juventud. No se le notan los años. Tiene 41 añitos. Además, dicen que es súper ordenada en su vida privada. Nunca un escándalo. Tampoco se le conoció públicamente un romance. Y eso que compartió pantalla con los galanes más galanes de los K-dramas en sus más de 20 años de carrera. Por ejemplo, aquí la vemos con Su Ho y Min Gi en Behind Your Touch. Aquí con Chong Haen en One Spring Night. O aquí con Hyun Min en High Ji Kill Me. Y cada vez que le inventaban romances, ella se ocupaba de desmentir. Confesó que le cuesta un montón dar el primer paso cuando se trata de amor, que es de las que le gusta a alguien pero no lo dice. Y como que es demasiada ingenua o tímida para las relaciones. Finalmente tenemos a la actriz Sue, que es muy famosa también. Seguramente su cara les es familiar porque tiene como más de 20 años desde el debut. Run Off es una película en que estuvo, uno de sus últimos dramas, Artificial City. Street Stranger and Me también la vemos en King of Ambition. Al comienzo de su carrera estuvo de novia con el rapero y actor Yang Dong Geun, pero no prosperó. Y hubo rumores de que habría habido terceros en discordia, pero bueno, quedó en versiones. Bueno, la cuestión es que a los 44 años sigue súper activa y tranquila, soltera y sin apuros. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Otro ratito de sobremesa con Jenny. A ver, juguemos un ratito ya que estamos en sobremesa. ¿Con quién o quiénes harían buena pareja estas súper mujeres? Gracias por estar, Jenny. Chicos, cuídense que son súper valiosos o valiosas. Nos vemos en la próxima. ¡Tasi 만나요!